Buenas noches Marcelo, y esto es importante teniendo en cuenta lo que está ocurriendo con muchas de las empresas, no solamente de Cucú, sino en todo el país, pero en este caso sensibles están los pasajeros teniendo en cuenta las demoras que hay, pero también mucho más sensibles están los empresarios que habían anticipado esta situación de la quita de subsidios y que esto se tenía que resolver antes del mes de enero de este año. Por eso entonces le vamos a preguntar a Rodolfo Severich, ¿cómo sigue todo teniendo en cuenta que han pedido hasta diálogo con las autoridades para ver si se puede resolver esta situación? Sí, así es, ¿qué tal? Esta mañana nos recibió el señor ministro de Trabajo, Cabana, él está intermediando para que el gobierno provincial nos reciba, calculo que será el gobernador, porque esta tarde estuvimos un par de horas esperando la reunión que iba a haber con la municipalidad, pero fue estéril, no hay ningún tipo de soluciones, más allá de las que habían ofrecido, que son totalmente insuficientes y sobre todo que ya viene el vencimiento del salario. Así que estamos realmente en una situación muy complicada y no encontramos quien nos escuche, porque lamentablemente en el municipio aparentemente no existe ninguna persona física presente. Ustedes, ¿qué es lo que están observando? ¿Qué es lo que está pasando? Observamos que hay poca salida en este tema porque la perjudicada es la gente, y nosotros tenemos que seguir mañana imposibilitados de dar el servicio normal. Ya no se puede más, o sea, está la gente, los trabajadores también están todos acá, y ya no queremos que se traslade a la parte laboral, porque si no ya el problema va a ser muy grande e insalvable para resolverlo de forma inmediata. Así que estamos esperando la buena voluntad del gobierno de la provincia, calculamos que nos recibirá alguien, y tratar de buscar una solución de la coyuntura inmediatamente, porque no da para más esto. Para poner números en claro, ¿cuál es la cantidad de subsidios que se recibía? ¿Cuáles son las cantidades de pasajeros que había de por medio para poder beneficiar? Hay algunos números que son bastante contundentes. En total, entre todas las empresas de transporte de Jujuy urbanas, transportábamos entre ida y vuelta 7 millones de pasajeros mensuales. Hoy, solamente de esos 7 millones pagan 2 millones y medio el pasaje. Los demás tienen diferentes tipos de gratuidades y beneficios. Entonces, es un agujero imposible de cubrir, 20 agujeros con dos manos, es imposible. Lamentablemente, hay que rearmar una nueva ingeniería de servicio y de gratuidades para los que necesitan, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que necesitamos que todo lo que teníamos, por lo menos, lo dejen intacto para que podamos seguir operando, sin contar toda la devaluación, la inflación, la nueva escala salarial, por lo menos tenemos que seguir operando para que la gente se traslade. Ustedes anticiparon esta situación, manifestando que necesitan X cantidad de dinero por mes. ¿Cuánto es lo que se necesita? Sí, mira, el trabajo viene haciéndose hace mucho más desde junio, se viene trabajando. Se juntó gente, legisladores de otras provincias en el Congreso, fuimos nosotros con FATAP, nos recibió ahí una diputada, Carmen Moisés, y estuvimos tocando el tema y tratando de conseguir algún tipo de apoyo para que Jujuy no se vea perjudicada. O sea, que no se vea perjudicada por ser una provincia del interior y el federalismo, como sabes, es solamente para las obligaciones y las deudas. Pero, mejor dicho, el unitarismo es para eso. El federalismo, cuando tiene que recibir todo el beneficio y la distribución de los beneficios, ya no es federalismo. Sigue siendo unitario de Buenos Aires. Porque Buenos Aires sigue recibiendo, sigue recibiendo. Y si no lo está recibiendo, se van a dar vuelta para darle de alguna forma la ayuda que necesita y a nosotros nos van a dejar colgado. Insisto, con esto, ¿cuánto es lo que le da? Más o menos, es 1.500 millones de pesos al año a todo el sistema de transporte de Jujuy. Así que es importante la suma y sacarla de un día para el otro es imposible. No podés trasladar todo a un precio de boleto. No podemos nosotros tampoco permitir que se pase a un precio de boleto de semejante. ¿Cuánto tendría que costar el boleto? 40 y pico de pesos. Y eso es imposible para Jujuy. ¿Pensar un litro de gasol? Más o menos, que fue toda la vida el parámetro como para medir el boleto. Pero yo creo que Jujuy no estaba como para eso. Y nosotros tampoco queremos que pase eso, ¿no? Usted dice que no tiene nada que ver la cuestión laboral, pero ¿ya hay alguna idea de suspender gente? Sí, sí, lamentablemente se ha hecho un cronograma de medidas extremas que es para suspender parcialmente personal. Porque si tenés tanta gente en la empresa sin que trabaje, también es una pérdida importante. Y lo peor es que no se va a poder cumplir con los sueldos, ¿no es cierto? Que para cualquier trabajador yo creo que lo más importante es el sueldo. Como ustedes, como cualquier trabajador, saben que es verdad lo que digo. Por ejemplo, del plantel que usted tiene de personal, ¿cuánto en porcentaje de personal tendría que estar suspendido? Más o menos calculamos que 50 por etapa. 50 personas por etapa, entre 15 días y 15 días vamos a ir suspendiendo hasta que podamos cumplir con las obligaciones de pago de salario. ¿Esto es en su empresa, pero en todas las empresas? Sí, yo creo que sí. Hay otras que van a tomar medidas, creo que por ahí pueden ser más drásticas, de echar a la gente directamente y que vean que no van a poder hacerle frente a los salarios. Así que está durísimo el tema, esperamos que la gente del gobierno, te vuelvo a repetir, nos reciba. Nosotros estamos a cualquier hora dispuestos todos, porque desde el día 28, 29, que estamos esperando, la última reunión fue acordarte el viernes, en el municipio donde nos dan esta noticia, así que estamos muy preocupados y queremos que sepa la gente que no es una cuestión que le hemos generado a nosotros, sino es por alguien en Buenos Aires que dijo que se acabaron los subsidios, está bien, pero dame los medios como para poder seguir trasladando al pasajero y que las empresas tengan por lo menos la posibilidad de pagar los sueldos. ¿Esta es la época más dura para usted por la cantidad de pasajeros que disminuye? Sí, se agrava por esa situación, pero más allá de eso, yo creo que el problema neurálgico de esto es la quita total de subsidios, que está bien, todos se comprometen a poner algo, pero hasta ahora se está destruyendo lo que no hay. ¿En qué consiste? Porque no es una medida de fuerza. ¿En qué consiste? No, esto es, lamentablemente, no es una medida de fuerza de los empresarios, sino que es la imposibilidad de prestarle servicio por falta de recursos. Bueno, Marcelo, entonces, este mensaje por parte de los empresarios, teniendo en cuenta ya también lo que están diciendo los pasajeros, que, bueno, se sienten bastante molestos, sensibles, como decíamos al principio, pero la explicación está por parte de los empresarios que no pueden hacer frente a los costos, no solamente de los respuestos, sino también ahora a los costos laborales y, por supuesto, al funcionamiento de las empresas en sí sin estos subsidios. Así que vamos a ver qué es lo que sucede en torno a una posible reunión que puedan tener los empresarios con funcionarios municipales, provinciales y nacionales, en todo caso, porque esta situación, como te decíamos, no es solamente acá en San Salvador y Jujuy, sino también en otras partes del país y se va a agudizar por lo que nosotros estamos observando, de acuerdo a lo que se ha planteado recién por parte de Rodolfo Severich. Jorge, de acuerdo a lo que decía Severich, el empresario del transporte, el boleto estaría rondando, sin los subsidios, aproximadamente un dólar. Ahora, decís vos también la posibilidad de profundizar la medida de fuerza, si se quiere, y recién veíamos notas con la gente de la calle en donde están sufriendo el hecho de no tener el colectivo porque tomarte un remis se te cuadruplica el costo, digamos, ¿no? ¿Cómo viene esa situación? Están en un callejón sin salida, podríamos decir, los empresarios, o Marcelo, teniendo en cuenta que lo habían planteado cuando se anunció ya el quite de los subsidios porque el costo del boleto, para poder ser sostenido, tendría que costar más de 40 pesos. Y en este marco, como está la situación económica, los empresarios manifestaron que es imposible llegar a esa cifra, por lo menos en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Por eso hay mucha diferencia entre lo que va a costar el boleto a partir de pocos días con lo que tendría que costar sin los subsidios. Hay que, en este caso, pararse bien para ver que los números están diciendo otra cosa de acuerdo a lo que es la demanda que tiene el empresariado, sobre todo con respecto a esta situación de ya no tener ni siquiera para pagar los sueldos cuando se hable del próximo mes. Bueno, un pedido, si se quiere, del empresariado, un llamado de atención fuerte entonces, porque obviamente ellos prestan el servicio, están a disposición, pero si se le quitan los subsidios de esa manera también no hay manera de que el sistema funcione. Déjame preguntarle algo más, Marcelo, porque hay algunas voces que están surgiendo con, por ejemplo, medidas como la del defensor del pueblo, que va a poner recursos judiciales. Sí, me parece bárbaro, porque así como defiende, digamos, al pueblo, nosotros también somos pueblo. Entonces, también queremos que sepa que el primer incumplidor del contrato del licitatorio es el Estado Municipal, que no garantizó la rentabilidad, ni siquiera la operatividad. Y ahora nos quieren acusar a nosotros de que somos los incumplidos. Me parece que tendrían que revisar bien el pliego de bases y condiciones donde dicen que tienen que garantizarnos la rentabilidad. Y en este momento no estamos pidiendo rentabilidad, estamos pidiendo operatividad, que se entienda muy bien que nosotros no somos los culpables de esto. Este señor se va a tener que informar bien. Creo que se merece que nosotros tengamos una audiencia. Mañana vamos a estar, yo voy a estar personalmente ahí con el defensor para explicarle nuestra posición y por qué pasó esto. Esto es consecuencia del incumplimiento, primero, de la falta de rentabilidad y por lo menos ahora de operatividad del Estado Municipal. Muchas gracias. Bueno, Marcelo, entonces, son las situaciones que se van presentando. En esto, minuto a minuto, teniendo en cuenta que hay también mucha necesidad por parte de los empresarios de encontrar una solución. Sí, Marcelo. Hay una pregunta más y que es clave. Mañana, ¿qué sucede? ¿Hay servicio normal? ¿Cómo es? Lo que te iba a decir era eso, para cerrar esto, que mañana se va a mantener. Este quite que, bueno, o esta restricción que tienen las empresas de poner unidad por línea. Nosotros, cuando ingresábamos acá a la empresa y veíamos otras empresas, también está llena de colectivos, algo que por ahí en enero o en febrero pueden estar funcionando la mitad del parque automotor. Pero ahora vemos que está prácticamente completo el lugar donde estacionan los colectivos y se va a mantener esto en la jornada de mañana.